Metallica es probablemente la banda de heavy metal más importante y apenas el año pasado lanzaron Hardwired to Self-Destruck, su décimo álbum de estudio. Y para celebrar su regreso después de ocho años sin sacar nada nuevo, hoy los recordamos en nuestro Musicdivity. Todo empezó en 1981 cuando James Hetfield respondió a un anuncio en el periódico que había sido puesto nada más y nada menos que por el baterista Lars Ulrich. Oficialmente la banda ha tenido ocho integrantes en 35 años, pero la linea escena actual tiene a Lars Ulrich en la batería, James Hetfield en la voz y en la guitarra, Robert Trujillo en el bajo y Kirk Hammett en la guitarra principal. De sus diez álbumes de estudio hay cuatro que son considerados estándares del thrash metal. Su debut del 83 es Kill Em All, Master of Puppets, Unjustice for All y Metallica, su homónimo del 91. La historia de la banda está llena de altibajos, controversias, excesos e incluso tragedias. De hecho perdieron a su bajista Cliff Burton en un accidente durante la gira de Master of Puppets. Además, hubo un accidente durante un concierto en Montreal a principios de los 90 en donde Hetfield sufrió quemaduras considerables. En el año 2000 la banda se vio envuelta en un escándalo más cuando demandaron a Napster por compartir su música de manera ilegal. Todo quedó en un acuerdo en el que la plataforma debía cobrar por el uso de las canciones, lo que eventualmente la llevó a la quiebra. Pero más allá de todo, sus presentaciones en vivo son épicas y casi siempre empiezan con la canción Ecstasy of Gold. La verdad es que tienen muchas canciones increíbles como One, Seek and Destroy, Orion y obviamente Enter Sam. Por lo que ir a un concierto de Metallica es una experiencia imperdible para los amantes de la música. A lo largo de su carrera han ganado 8 Grammys y han vendido más de 110 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en una de las bandas más importantes en la historia del rock. Hoy ya está. ¡Suscríbete al canal!